Muy bien amigo, tu nombre y apellido Mi nombre es Marcelo Cogan Ajá ¿Qué querés que te cuente? Lo que estábamos hablando antes Porque a mí me apasiona todo esto Bueno, qué sé yo Es raro para mí porque habitualmente Que está del otro lado de la cámara Soy yo O grabando Empecemos con un grupo De gente que tiene la amabilidad De acercar sus notas Una publicación mensual que se llama La Hora de Urlingham La Hora de Urlingham Tiene página de internet con ese mismo nombre Y Tiene además Dos suplementos más Uno que es de deportes Solamente deportes También el diario es todo a color Y otro que es Creemos que somos los únicos en la zona Que es un diario exclusivo para la mujer Ah, la cucha Solamente para la mujer Nada más que para la mujer Solamente con temas de mujer y de género Divididos en distintas secciones Con editoriales Con editoriales de psicólogas Con editoriales de gente especializada en género Y también vamos a buscar testimonios Por ejemplo, qué sé yo Clubes de fútbol de barrio Donde hay mujeres trabajando Y claro que sí Hoy en día Cuál es la función de la mujer Lo opino así Porque a mí Estoy totalmente en desacuerdo Con los cupos Para la mujer Para mí Debería llevarse a un 50 y 50 Aunque en realidad Creo que lo mejor es que no hubiera cupos Exactamente Lo que pasa es que al hombre no le convendría Porque uno ve en la realidad hoy en día A muchos más mujeres que hombres estudiando Y preparándose Y es probable que el día de mañana Las mujeres sean Dirigentas Directoras Ministras Y demás Exacto Me parece a mí eso Y la comunicación barrial Que supongo que tú también te dedicas Es algo que es muy complicado Porque la gente no se acepta Porque son gratis Claro Esa es la verdad Esa es la realidad No creo No sé cuántos Estarían dispuestos a pagar lo que uno hace Creo que es producto de la brecha digital Es decir Todavía hay mucha gente Que no posee internet Y no tiene Todavía no tiene la costumbre De leer publicaciones En internet Porque no tiene conexión de internet O no la carece O no tiene computador importante Entonces El diario barrial es algo gratis Es a color Es atractivo Está mal que yo lo diga Porque es como una autovaloración Está bien hecho No, pero es una autovaloración En la cual estoy 100% de acuerdo Y hay que hacerla En definitiva Porque la gente Vive Y tiene la noticia Cuando es barrial Que no sale en ningún lado Y la tiene por esos diarios Nosotros Con respecto al tema de la noticia Somos un poco raros Porque decimos que Nosotros no buscamos la noticia Sino que nosotros Buscamos ideas Exactamente Primero Porque un diario barrial Tiene que ubicarse Que a no ser que tengas Una banca muy grande Por parte del Estado Que para mí Debe hacerlo Debe apoyar a las publicaciones barriales Más vale No podés llegar al día a día Día a día se encarga la televisión Las noticias Pero en el medio de la gente Le pasan cosas Y lo que nosotros Tendremos Es que la gente Se entusiasme Y que la gente Genere Lo que se quiere escribir En el de deportes Por ejemplo Hicimos un sistema Que está funcionando bien Que le propusimos Sin que Previamente No nos miraran Con cara de marciano Ahora vas a ver A un club Ponele Curupa Señores de Curupa ¿Por qué no mandan ustedes Lo que ustedes quieren comunicar? Porque Yo les explicaba a ellos Que cuando yo hago una pregunta Yo estoy contestando Sobre lo que el otro Se le ocurre preguntar Pero no El que está hablando No está hablando Sobre lo que quiere decir Si no sobre lo que El otro pregunta ¿Se entiende? Pero ¿Cómo cambia la cosa Cuando un diario Empieza a tener Textos Que vienen Sin pregunta previa Que vienen directamente De Curupa IT De Herring Del Retiro De distintos clubes De barrio ¿Qué se yo? Del ciclón De clubes De fútbol De distintas personas Cada uno nos manda El texto Que quiere comunicar La comunicación Cambia Totalmente Y además lográs No sé si lo lográs Pero lo intentás Que todos los clubes Conozcan Que están haciendo Todos los clubes Exactamente Son todos los clubes Eso es brutal Y también Nos hemos enterado Estando acá De que En el diario tuyo Hay algo Sobre historia Sí Sí Sí, 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 sí ¿Y cómo funciona En un periódico? Historia Para mí Para mí Es decir Usted y yo Estamos parados Acá En un lugar Y no es una casualidad Nosotros no lo sabemos Bien por qué Pero no es una casualidad Y está atado A la historia suya Algo lo atrae A usted A venir acá Y algo me atrae A mí A venir acá Quiere decir Que si pasamos rápido La película suya De su vida Y rápido La película mía De mi vida Hacia atrás La historia es importante Claro que sí Es importante Un pueblo Que no vive En tiempo presente Toda su historia No encuentra solución A nada Porque no entiende Nada Es decir Se encuentra Siempre confundido No sabe De dónde viene No sabe Cómo se llama No entiende nada No sabe Por qué las cosas No le están funcionando Por qué no cree En tal cosa Pero la historia Por ahí Uno le puede invitar Y decirle Tenés un problema Con los funcionarios Que hacen de Falcos Mirá Liniers Claro Que fue el primero Tenés un problema Con los de Falcos Mirá el crédito Baring O que a la escuela No fuiste No te enseñaron En el secundario El crédito Baring Pidieron un crédito Inglaterra Para hacer Puerto Buenos Aires Y no se hizo nada Cada vez que escuches Te piden un préstamo Sabés Que se la van a quedar Bueno Historia fundamental Y fuera de la chance actual Que he hecho La idea es Buscar una historia Revisionarla Y para eso Pablo Ambrosetti Eres el encargado Que Número a número Está relatándonos Distintos aspectos De la historia argentina Muchas gracias Ha sido vos Muy amable Gracias Gracias a usted Y bueno Sigamos adelante G کیos G G G G G Gracias por ver el video.